Pero ahora vamos a un contacto con prensa, ya en minutos vamos a volver, hay información institucional del CNS, por supuesto. Así es muchachos, Barry, Clara, se genera movimiento informativo en el Consejo Nacional Electoral y por eso contactamos en vivo y directo a nuestro compañero Carlos Luis Aranguren. Adelante. Seguidamente, palabras de instalación a cargo de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Rectora, Sandra Aulita Rusa, vicepresidenta del Poder Electoral, ciudadana Rectora Electoral, Socorro Hernández, ciudadana Rectora Electoral, Tania de Amelio Cardietz, ciudadano Rector Electoral, Luis Emilio Rondón González. Honorables magistradas, magistrados, diputadas, diputados, académicos, intelectuales, representantes de las organizaciones que integran el programa de acompañamiento internacional electoral para las elecciones 2018, distinguidos integrantes de la misión electoral del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, ciudadanos rectores incorporados a los órganos subordinados del Poder Electoral, ciudadanos secretarios generales y ciudadanas consultoras jurídicas del Consejo Nacional Electoral, ciudadanas directoras, directores, funcionarias y funcionarios del Consejo Nacional Electoral, distinguidos ciudadanos y ciudadanas, especialmente invitados a este acto, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Realmente es un placer, en nombre de las mujeres y de los hombres que trabajamos en el Poder Electoral, darles hoy nuestra más cordial bienvenida. Asimismo, expresamos nuestra más calurosa gratitud a este nutrido grupo, que de todas partes del mundo han venido a ver nuestro proceso electoral de este domingo 20 de mayo. Tenemos aquí presentes en nuestro programa electoral representantes académicos, políticos, intelectuales, periodistas, personalidades de América Latina, de Europa, de África, de Asia, del Caribe, América del Norte, para un total de más de 150 personas que han llegado y otras que están por venir en las próximas horas para acompañarnos en este 20 de mayo a este proceso electoral. Aquí tenemos políticos, como dije, periodistas, altos representantes políticos y de gobierno, organismos electorales, parlamentarios, académicos, grupos también entre los cuales se encuentran personas religiosas, invitados especiales, jurídicos, organizaciones no gubernamentales. Un grupo muy nutrido, un grupo muy diverso, un grupo muy importante, muy interesante, que aceptó nuestra invitación para acompañarnos en este proceso electoral de tan gran importancia. Para este 20 de mayo, así como para todos los días de los cuales hemos venido trabajando arduamente en todas las últimas semanas, tenemos realmente un ejército de paz, un ejército de democracia. Para esta elección están habilitados, para votar, para la elección de presidente de la República, 20.526.978 electores y electoras. Para los integrantes de los consejos legislativos regionales, 18.919.364 electoras y electores. Tenemos nuestro material desplegado en 14.638 centros de votación que están ya dispuestos con el cotillón electoral y el cotillón tecnológico, las 34.143 mesas electorales. Estamos eligiendo en esta oportunidad, en los consejos legislativos, tenemos 59 cargos en el modo lista, 184 en el modo nominal, de los cuales también tenemos la elección de 8 legislativos indígenas. En un total, 251 cargos a elegir a nivel regional y, por supuesto, la elección presidencial. Hemos habilitado las juntas regionales, que son en total 24, con 432 miembros. Las juntas municipales, que son 335, con 6.030 integrantes de esas juntas municipales. En las juntas electorales, parroquiales, tenemos 71 habilitadas, con 1.278 y la gran cantidad de miembros de mesa, que por cada miembro de mesa tenemos 3 integrantes y son 34.000 mesas. Es decir, un ejército completo que está trabajando para que esta elección del 20 de mayo concurra y tenga la mayor transparencia y perfección que nunca hemos tenido. Pero adicionalmente, de todos estos miembros de mesas, de juntas regionales y municipales que les he mencionado, también hay un contingente grande que vale la pena mencionar y a los cuales siempre estamos muy agradecidos del cumplimiento y del buen cumplimiento en la capacitación y en las funciones que deben cumplir en estos próximos días. Tenemos 14.580 coordinadores de centros de votación, tenemos 33.867 operadores del sistema integral, tenemos 3.927 suplentes operadores del sistema integrado, tenemos una gran cantidad de operadores que tienen que ver con los técnicos de soportes, en ellos tenemos 4.641 que el día de la elección están allí en el centro nacional de soporte, a nivel nacional y a nivel regional, para atender cualquier eventualidad, cualquier problema que se presente de una manera rápida y eficiente, para garantizar que la elección se cumpla en los términos en que están planteadas. Asimismo, tenemos un total, en total, de nuestro personal técnico trabajando para esta elección, atendiendo los aspectos técnicos de este proceso electoral, 59.961 personas. Nombro todo esto porque no es poca cosa lo que se moviliza para cada proceso electoral. Nosotros tenemos procesos electorales que están ya caracterizados por una gran eficiencia, pero eso también se debe a la buena capacitación y a la cantidad de personas, hombres y mujeres, que ponen lo mejor de sí para trabajar en el proceso electoral y permitir y dejar, darle la oportunidad a las venezolanas y los venezolanos, se expresen como así lo puedan decidir. Esta es una elección, también hay que decirlo, y lo debo decir brevemente, esta es una elección que ha estado con ataques feroces desde el mismo momento en que fue convocada. Hay que decirlo especialmente ante este nutrido grupo diverso de muchos países que están aquí acompañando. Desde el mismo momento que se convocó la elección, desde ese mismo momento comenzaron los ataques de diferentes gobiernos que han pretendido que la elección se suspenda y que si no se suspenda el mundo entero no la reconozca bajo supuestos falsos argumentos. Un guión que en ningún momento se ha presentado con reales argumentos, porque todas las argumentaciones han sido políticas. Y les puedo decir que a medida que se ha ido acercando el día, estos ataques feroces no han hecho otra cosa que recrudecerse. Vale la pena recordar por un momento, muy breve aunque sea, el año pasado durante la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el que vivimos, veníamos de una cruenta violencia desatada en el país durante cuatro meses y esa violencia en los últimos diez días se volcó en contra del poder electoral, de sus hombres y mujeres, de nuestros coordinadores, nuestras coordinadoras, las operadoras de las máquinas de votación y contra el material electoral mismo el día de la elección y los pocos días antes de la elección. No estamos ante un escenario como tal. El país, después de la Asamblea Nacional Constituyente, amaneció en paz y así estamos. No estamos ante una violencia física. Sin embargo, sí hay que decirlo, estamos bajo una gran violencia internacional que pretende que esta elección del 20 de mayo, de este domingo, no se lleve a cabo. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral hemos sido sancionadas. Gobiernos extranjeros, de una manera increíble, asombrosa, han pretendido dar órdenes para que se suspendan las elecciones. Y lo último de ayer, que nos ha sorprendido y nos ha indignado, como es el caso de Canadá, que prohibió, que dice que la elección de las venezolanas y los venezolanos en territorio canadiense no se puede dar. Países supuestamente democráticos que toman medidas profundamente antidemocráticas, que pretenden violar los derechos políticos, que en Venezuela los derechos políticos son considerados derechos humanos. Y también así le decimos, así como este poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, en Venezuela no es una institución tutelada de ninguna manera, por el contrario, es un poder público establecido en la Constitución y vamos a hacer, así como recibimos y hacemos exclusivamente lo que está en la Constitución, las leyes y lo emanado de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela a través del voto, no recibimos órdenes de ningún país y por el contrario, vamos a garantizar que, como siempre lo hemos hecho, que todos esos venezolanos en el territorio venezolano y en el extranjero puedan efectivamente ejercer su derecho al sufragio. Es un derecho. En Venezuela el voto no es un deber, es un derecho. Si la persona decide votar por el candidato y el partido de su preferencia, que lo haga. No puede ningún país extranjero venir a impedir, supeditar el voto y la expresión soberana del pueblo de Venezuela. Como dije, el Consejo Nacional Electoral no es un ente tutelado. Con todos estos ataques pareciera que se pretende que Venezuela es alguna forma de tutelaje o que merece algún tipo de tutelaje. Venezuela no es ningún tipo de colonialismo, ni viejo ni nuevo. Y este órgano electoral solo obedece la Constitución, las leyes de la República y las decisiones emanadas del ejercicio soberano del pueblo de Venezuela. Nuestros problemas y nuestro destino y nuestro futuro lo resolvemos en Venezuela y se resuelven a través del voto con los venezolanos y las venezolanas. Y así somos. Crisis política, salimos a votar. Crisis de cualquier índole, salimos a votar. Los factores políticos no se acuerdan, salimos a votar. Ante situaciones difíciles, se le pregunta al pueblo en Venezuela. Y salimos a votar, porque de eso se trata esta democracia participativa y protagónica que hemos construido en los últimos años de acuerdo a la Constitución. Por eso, en menos de un año, hemos tenido y estamos teniendo cuatro elecciones. Es lo que dice nuestra Constitución, es lo que demanda la construcción de una democracia distinta, vibrante, dinámica, participativa y protagónica. Tenemos un problema, hay que preguntarle al pueblo, y que sea el pueblo el que decida con los votos cuál es el destino de esta nación. A lo largo de los últimos 18 años, hemos hecho 23, esta es la elección número 23, y hemos construido, como muchos de ustedes ya conocen, porque han venido varios procesos electorales, hemos construido un complejo sistema de garantías electorales. Esto nos hace decir con gran orgullo, con gran tranquilidad, que tenemos un sistema electoral sólido, transparente, confiable, porque se puede medir, monitorear, auditar, analizar, en todas y cada una de sus fases, componentes, y en todas y cada uno de los aspectos y procedimientos que hacemos para la elección electoral. Y también, como muchos de ustedes saben, son las organizaciones políticas, los partidos políticos que participan en cada uno de los procesos electorales que hemos hecho en estos últimos años, los que certifican el buen funcionamiento del sistema electoral, no solamente el día de la elección, sino a lo largo de toda la organización y administración electoral. Como dije, ya para finalizar, unas palabras cortas. Una vez más, las venezolanas y los venezolanos resolveremos entre nosotros mismos nuestras diferencias y nos corresponde exclusivamente a nosotras y a nosotros la evaluación de este evento comercial y que estamos seguras y seguros que va a ser reconocido por todo el mundo. Estamos convencidos que la mayoría de las naciones del mundo aceptarán y respetarán esta voluntad soberana del pueblo de Venezuela. Estamos seguros, asimismo, porque así lo hemos demostrado una y otra vez, cada vez que se ha llamado al pueblo a decidir, a opinar, a ejercer su soberanía a través del sufragio, estamos completamente confiadas y confiados que este domingo vamos a tener un proceso electoral tranquilo, en paz, con un gran civismo, como siempre lo hemos hecho como pueblo. Somos un pueblo pacífico, somos un pueblo digno, somos un pueblo muy valiente, que ha decidido resolver y decidir su destino a través del voto. Y eso es lo que vamos a hacer este domingo y el Consejo Nacional Electoral garantiza, le ha dado todas las seguridades, hemos extremado las medidas para que este domingo este proceso electoral sea, como siempre, transparente, confiable, eficiente, rápido y especialmente que sea la voz del pueblo la que decida. Y esa es la voz que el Consejo Nacional Electoral respalda. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.